Bienvenidos, esto es Vepas al Aire. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Vepas al Aire. ¡Qué emoción! Estar nuevamente con ustedes en un tema más. Agradeciéndoles que nos den la oportunidad de llegar hasta donde estés, por el medio que sea que nos estés viendo o escuchando, en verdad lo agradecemos muchísimo. Mi nombre es Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach. Y este tema particularmente me lo habían pedido un montón. Porque si bien, ustedes saben, en mis redes sociales me dedico a hablarle tanto a hombres como a mujeres, pero casi siempre va muy dirigido a una generación muy joven. La verdad es que incluso podría decir que hasta más joven que yo. Porque están en ese despertar sexual, porque están buscando tips, técnicas, porque están tratando de hacer como, no sé, de satisfacer más esa hambre de poder tener diferentes formas de vivir y potencializar aún más su desempeño sexual. Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que dicen, Silvia, nosotras ya vamos en la curva para abajo? Nuestra sexualidad es importante, pero no nada más está movida por lo que pasa en la cama. La sexualidad ciertamente está enfocada en muchos sentidos. Desde que nacemos empezamos a escribir la historia de nuestra sexualidad. Así que este es un tema supremamente importante cuando hablamos de las mujeres que ya empiezan a vivir su edad de los 40, 50 años con ciertos cambios hormonales y apareciendo la famosa menopausia. Sí, yo sé que hablar de la menopausia pareciera que estoy sacando al demonio. Pero es una realidad y esto es algo que independientemente de qué edad tengas ahorita, hija de mi vida, lo vas a vivir para allá vamos, dicen las abuelas, como te vi, me verás. Y pues creo que es importante que sepamos que no termina la vida sexual llegando a la menopausia. No para la vida de la mujer llegando a la menopausia. Hay mucho, mucho que tratar en este tema. Y es por eso que, ¿cómo podremos lidiar con ella? Hoy lo vamos a saber. Partamos primero de qué es. La menopausia como tal es una etapa que empieza, puede empezar ya a sonar desde los 40 años aproximadamente. Y lo vemos marcado orgánicamente por una disminución de ciertas hormonas, específicamente estrógenos, en donde una serie de cambios físicos empiezan a notarse en la mujer trayendo un cambio de vida impresionante. Sí, yo lo sé. Yo sé que muchos dicen, ay, ya no anda de humor, ay, ya anda con los bochornos, ay, ya se enoja por todo. Bueno, evidentemente son una serie de cambios, sí. Y algunos de estos que acabo de mencionar pues están relacionados. Pero no nada más es una cuestión de que los tengamos porque sí, todo está justificado. Y a decir de particularmente la sexualidad, hay unos muy, muy específicos que vienen a afectar incluso su desempeño dentro de la intimidad con la pareja. Esto a razón de que esta disminución de hormonas, si bien pueden generar cambios de humor como lo mencionábamos, también algunos achaques en cuanto a los bochornos, si tú empiezas a notar, por ejemplo, periodos de mucho calor, pero así un calor que viene desde dentro de entre ya 20 a 30 minutos, madre, probablemente ya estás, manita, ya estás por ahí, te está llegando. O si empiezas a sentir como ciertos cambios en el sueño, que te empieza a dar más sueño, o por el contrario, andas así como pelando los ojos, no consigues dormir, o bien no es reparador, te sientes cansada, tienes cambios de humor, alarma, esto puede llegar a ser ya como ciertos síntomas premenopáusicos. Y qué decir de nuestro periodo menstrual, que siempre lo asociamos a la menopausia. Y es que si empiezas a tener también algunas modificaciones, hay mujeres que sangran periodos más largos, o que por el contrario se ausenta también su periodo menstrual, o pudieras empezar a tener como ciertas interferencias, hay básicamente un desbalance en lo que nosotros ya tenemos bien conocidos como nuestros días de menstruación, y también pudiera ser un gran síntoma. Pero el principal es, como les decía, la baja de estrógenos, que ya en nuestro cuerpo, en el entorno sexual, genera un adelgazamiento de toda la mucosa de nuestra vagina, trayendo entonces problemas dentro de la cama con la pareja, como la falta de lubricación, relaciones dolorosas, que lo que provocan y en lo que terminan concluyendo es en no quiero sexo. Sí, esto seguramente trae problemas también dentro de la relación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tu pareja puede decir, oye, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Algo está, no está funcionando? ¿Tú ya no quieres estar conmigo? Y trae por ende como también una, digamos, como alejanía, sí, un tratar de querer acercarnos, pero no lo logramos por todo este cúmulo de cambios que repercute en el estado de la relación. ¿Cómo vamos a hacerle para mejorar todo esto? Te voy a dar algunos tips para que, amiga, hermana, por favor, no mueras en el intento y no sacrifiques una parte tan importante como lo es tu sexualidad. Punto número uno. Lo primero que empezamos a notar es entonces la falta de lubricación y siempre pensamos que lo que debemos de utilizar invariablemente es lubricante. Sí, pero no. Antes de lubricante hay algo que es supremamente importante y es tu hidratación. Hidratación. Necesitas también, así como te pones las cremas de la carita, hermana, porque ya empiezan las arruguitas, así también, allá. Tenemos que hidratar. Aunque no lo creas, hay cremas hidratantes, hay geles hidratantes para la zona vaginal, de tal forma que estas paredes de las cuales te hablo que empiezan a adelgazarse y que nos van costando más trabajo que lubriquen, van a sentirse como más a gusto y van a seguir haciendo su función con mayor comodidad. Así que, paso número uno, hidratantes vaginales. En el paso número dos, podemos dar pie a los lubricantes. Si bien tú ya estás con tu pareja y estás tratando de tener o llevar una vida sexual lo más normal posible, busca alternativas con tu médico, sería lo ideal, para que encuentres aquellas opciones que en ti puedan funcionar. Hoy día, incluso te lo digo acá entre nos, ya hay unos lubricantes fabulosos, hermana, donde tienen, por ejemplo, un elemento que yo lo recomiendo un montón, que es el CBD. El CBD, ya de por sí que en otro tema lo trataremos, trae muchos elementos beneficiosos para el sexo. Ahora, para las relaciones dolorosas y para manifestar aún más la lubricación, es fabuloso. Así que, busca un lubricante que pueda ayudarte según tus propias necesidades. Incluso también hay algunos lubricantes que traen estrógeno, para que también faciliten la producción de hormonas. Pero el lubricante, sí o sí, ya a partir de los 40, tiene que ser un básico. Incluso yo siempre les digo a modo de broma, pero entre broma y broma, la verdad se asoma, que así como compras huevos, leche y pan, mamita, el lubricante también debe ser de tu canasta básica, una vez que ya tenemos más de 40 años. Otra cosa también muy importante es que la seguridad se va viendo como mermada. Dentro de los cambios se empiezan a generar también como ciertas pérdidas a razón de la falta de fortalecimiento en nuestro suelo pélvico y se generan incontinencias a nivel urinario. Estás en la cama, estás con tu pareja y de repente aprietas de más y puedes tener ciertas fugas. Esto a cualquier mujer le genera inseguridad. ¿Y qué pasa? No quiero estar contigo, no me interesa el sexo ahorita porque sabes en secreto y en silencio que puede pasar como estos accidentes que son incómodos. Bueno, déjame decirte que la solución es que empiezas a trabajar con tu suelo pélvico. ¿Cómo lo puedes hacer? Con ejercicios. Hay unos ejercicios muy, muy conocidos, ya lo hemos hablado muchas veces aquí en Pepa Salaire, que son los Kegel, que son estos ejercicios que son a modo de contracciones en todo lo que es tu suelo pélvico, en la vagina y vas a empezar a hacerlos constantemente. Esto va a ser como si estuvieses ejercitando los músculos vaginales. Bueno, no va a ser como, es que eso es lo que está sucediendo dentro de tu vagina. Estás trabajando como el pachiclón, manita, como cuando uno tiene que ir al gimnasio y ponerse acá para que los bíceps y los tríceps y todos esos músculos que a veces uno ni siquiera sabe que existen. Bueno, así, acá también. Hay que trabajarlos, hay que fortalecerlos, hay que hacer algo por nuestro cuerpo, ayudarle un poquito más para que evitemos tener este tipo de problemáticas que si bien nos van a alcanzar a todas las mujeres en nuestra edad adulta. ¿Podemos hacer algo desde ya? Por supuesto. Incluso esto lo puedes empezar a trabajar desde los 30 años. Hay elementos que todavía pueden hacer mayor beneficio como algunas pesitas vaginales, las bolitas chinas que también hemos hablado de ellas que van a funcionar para hacer como la resistencia que necesita tu cuerpo para que sea muchísimo más benéfico el ejercicio que ya de por sí le estás otorgando. Y así hay una serie de elementos o de herramientas que podemos ir utilizando para hacer de este momento algo más llevadero. Si ya de por sí todos los cambios físicos que se están gestando pues pueden ser incómodos, pueden venir a generar cambios en tu estado físico, imagínate todo lo que a nivel emocional y psicológico también pudiera estar pasando. Por eso te digo como abrimos el tema. No se detiene tu sexualidad con la menopausia. No sacrifiques tus momentos de intimidad con tu pareja por un proceso que es completamente natural. Hay mujeres incluso que déjame decirte, por el contrario, le dan vuelo a la hilacha porque reina, pues ya no puedes quedar preñada, mana. Entonces, ¿qué sucede? Pues puedes sentirte también más cómoda, más libre, de vivir una sexualidad más, sí, sin problemas, sin restricciones. También hay quienes se dan la oportunidad de conocer, experimentar, porque si bien vía vaginal no se sientan del todo cómodas, pues hay otros elementos u otras técnicas que también podemos poner en práctica para descubrir que nuestro placer no necesariamente está relacionado a coito, pene vagina, sino que también hay muchos otros elementos dentro de nuestro cuerpo que son completamente erógenos, muy estimulables y que pueden generarnos orgasmos increíbles. Así que ahí lo tienes, responsabilicémonos también de estos cambios, vivámoslos con amor, aceptémoslos, que también esto es completamente natural y qué bonito ser mujer, obviamente con todos sus matices, con esos grises que también pudieran estar generándose, con el pasar de los tiempos, pero que si le sacamos el lado positivo pueden llegar a ser también muy buenos para nuestra unión con la pareja y seguir alimentando esta conexión. Yo con esto me despido, muchísimas gracias. Mi nombre es Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach y te invito a que nos sigas en todas, en todas las diferentes plataformas en donde Pepa Salaire ya está preparado para seguir y para mostrarte toda esta información, que la idea es que te siga educando, que te siga enseñando, que sigas creciendo en información y también invitarte a que si tú particularmente tienes idea de algo que no hayamos tocado todavía, pues nos la hagas saber a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram, arroba Silvia de Ochoa, o también nos puedes dejar comentarios aquí donde estés viéndolo, aquí queremos también saber qué opinas y pues qué más te gustaría que estuviéramos tocando aquí en este espacio. Muchísimas gracias, mándame tus preguntas también, gracias a mis niños que están aquí conmigo, Huguito, Dani y a mi Fer de Oro que te envía en producción y gracias a Multimedios por permitirme llegar hasta todos ustedes. Yo me despido, mi nombre es Silvia de Ochoa, hasta la próxima. ¡Chao! Gracias por escucharnos, esto fue Pepa Salaire con Silvia de Ochoa. Te esperamos en la próxima.